Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dice que tiene como prioridad inmediata ser un servidor público eficaz y que sus funciones no se orientan a la sucesión presidencial del 2024. Es claramente al revés. Marcelo Ebrard ha tenido este como objetivo. Esta fue la expresión que da cuando es cuestionado sobre si el informe sobre el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro afecta a sus aspiraciones presidenciales. Él sabe perfectamente bien que el asunto de la línea 12 del metro ya lo ha tocado y bajo mi perspectiva, bajo mi punto de vista, yo no pienso que Marcelo Ebrard esté en condiciones para buscar la presidencia de México en el 2024. Hay demasiado en el bagaje político en su trayectoria y que Marcelo Ebrard tendría que ser marcado ya con una imposibilidad de que fuera el candidato de Morena a la presidencia de México en el 2024. No pienso que tenga, y ustedes me dirán si estoy bien o no, que tenga los arrestos ni las circunstancias que el país vivió en el 2018 cuando los arrestos los tuvo y estas características del líder las tuvo Andrés Manuel López Obrador, que ni dudarlo, pero también las condiciones del país del 2018 y del 2024 serán absolutamente otras. Desde que era el segundo de a bordo de Manuel Camacho Solís en la Ciudad de México, operaba en función de su carrera presidencial y Marcelo desviaba las manifestaciones hacia la Sede Sol a cargo de Luis Donaldo Colosio, porque Ebrard no tenía otra cosa en su mente más que buscar este objetivo final de ser el candidato a la presidencia y siempre encontró a alguien a quien echarle la culpa de sus hechos. En la actualidad, ahora Marcelo Ebrard está apuntando a Miguel Mancera para hacer la misma práctica que en otro tiempo hiciera con Luis Donaldo Colosio.